Quiero desearles a todas y todos los colombianos una Navidad en familia. Este es un momento muy especial para disfrutarlo con los seres queridos. Pero quiero pedirles un favor muy especial a los padres de familia. Amemos y cuidemos a nuestros niños. No dejemos que ellos jueguen con pólvora en esta Navidad. Se puede disfrutar la Navidad sin pólvora. Lo mejor que podemos hacer por nuestros niños y niñas en esta Navidad es acompañarlos, es disfrutar con ellos estos momentos, estas festividades y alejarlos de la pólvora. Se puede disfrutar una Navidad sin pólvora.